Bienvenidos a mi locura, bienvenidos ganadores apasionados del azar Como de costumbre vamos a cargar la máquina con 5 mil pesos Si nos sumergimos en esta sala de juego Exploramos la emocionante tragamoneda Mighty Cash Nuxia Ajustamos la apuesta a 180 pesos Y en el mundo de los juegos la suerte favorece a los valientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los rodillos giran, las luces parpadean y el corazón late fuerte ¿Qué nos deparará el destino en los primeros giros? Solo el tiempo lo dirá ¡Suscríbete al canal! Mighty Cash Nuxia nos mete en un mundo de misterio y emoción Cada símbolo cuenta una historia que estamos ansiosos por descubrir qué secreto nos revela esta maquinita ¡Efecto! ¡Que nos mete el efecto! Bonus Link en acción, Bonus Link en acción, es hora de la acción Hemos abierto el emocionante Bonus Link Los tambores giran, los tambores giran Estamos al borde de nuestro asiento Mientras buscamos la mayor cantidad de símbolos que coincidan Cada giro nos acerca la gloria La tensión crece Y estamos en el punto basal ¿No será épico el resultado? ¡No! 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 ¡Está un ritmo gigantearo ¡Puera victoria igual! ¡Bum! ¡Lo hemos logrado! ¡Las luces se estrellan! ¡Suenan las sirenas! ¡Celebremos nuestra ganancia! luego de este hermoso momento este momento especial te voy a invitar a que te suscribas a que le des a la campanita así no te perdés a ningún video y a que me dejes un like por esta hermosa maquinita maítica snupsia y y y y me encanta maítica snupsia me gusta mucho jugar esta máquina tiene un sonido muy bueno muy relajante la música oriental muy atractiva y 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 le comenté anteriormente 180 pesos es el máximo de esta máquina la máquina es de un peso y estamos cubriendo ya el máximo de líneas estamos jugando por 180 pesos que es lo máximo de esta máquina y y y cumpliendo lo que dijimos lo bajamos en 25 mil pesos ganadores gracias por unirse a nosotros en esta emocionante sesión de mighty cash nuxia si le gustó la experiencia no olvides darle like suscribirte y compartir nos vemos la próxima chau ganadores chau ganadores nos retiramos con 20 mil pesos de ganancia ahí la tienen aluxia hasta la próxima chau chau